Ya no tengo corazón, ya no me aguanto Ya no tengo corazón, ya no me aguanto Ya estoy loco de pensar dónde andarás Y a mis ojos de llorar no tienen llanto Mientras tanto, sabe Dios con quién estás Me da rabia de querer como te quiero Si yo mismo ya me tengo compasión Que no vuelvas, te lo juro, tengo miedo Pero vuelve y te arranco el corazón Aquí, yo partiéndome el alma Allá, tú gozando la vida Así, yo aferrado en quererte Oh Dios Sabe Dios quién te humilla Mi mayor fracaso es haberte conocido El haberte amado sin que tú me hayas querido Con tus besos cuando me engañaste a mi cariño Hoy mi pobre corazón no soporta este castigo Las horas felices que en mis brazos te dormías Me decías llorando que nunca me olvidarías Y otro amor tan grande como el mío no encontrarías Y a mi nombre de corazón tú jamás lastimarías Y a mí más falsas derramaste aquí en mi pecho Falsas caricias que me diste aquí en mi lecho Te doy mil gracias por el tiempo que vivimos Fue mi fracaso el haberte conocido En amores líquidos nunca más pensaré Pues hoy tengo el camino que yo mismo busqué La quise tanto, tanto, tal vez fue ese vierno Y hoy que quiero olvidarla siento un grande dolor El tiempo que vivo disfrutando el amor Mientras tú me fingías yo te di el corazón Y hoy que ya no comprendo sé que nunca tu amor Buscaré otro camino si destinas mi amor Para qué me fingías tu cariño Para qué me fingiste ese amor Si en tus besos me diste el veneno Con el que mataste mi ilusión Hoy no más compadre Pero qué bonito se escucha Un norteño del alma Como le hacen de mi corazón Para olvidarte Si de noche y de día Él te quiere más Nunca le digas que no regresas A quedarte Si a cada momento Él te extraña más Es que Él te quiere Es que Él te quiere Te ama Vida mía sin ti no puedo estar Es que Él te quiere Te ama Abre tu corazón y déjalo amar Es que Él te quiere Es que Él te quiere Te ama Vida mía sin ti no puedo estar Es que Él te quiere Es que Él te quiere Te ama Abre tu corazón Y déjalo amar Abre tu corazón Y déjeslo amar Abre tu corazón Y déjalo amar Si me ves, caes bajo pensando, no es porque me suicida o extraño Lo que pasa es que yo recuperé el mejor diccionario Y empecé a estudiar los vocablos, sinónimos de amor Porque te quiero yo, todo lo estudiaré Porque te quiero yo, todo lo creeré Es que quiero expresar conmigo Pero siempre el idioma me falla y se cae a mi voz Lo mejor es que si a veces me aparento con mi diccionario Es que estoy estudiando la mejor manera de llegarte al corazón Y es que te quiero con todas las fuerzas de mi corazón Y es que te quiero yo, todo lo estudiaré Porque te quiero yo, todo lo creeré Y es que te quiero yo, todo lo estudiaré Y es que te quiero yo, todo lo estudiaré Es que te quiero yo, todo lo estudiaré Y es que te quiero yo, todo lo estudiaré Y es que te quiero yo, todo lo estudiaré Y es que estoy estudiando la mejor manera De llegarte al corazón El aplauso El aplauso El aplauso El aplauso Ya vas a empezar, compadre Sí, 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 sí ¡Solita, solita, pero bailando ya! ¡Solita, solita, solita, pero bailando ya! ¡Y así se vive el ambiente, compañero! Oye, eso se toma, no, oye Que no son pa' tomar, compadre ¡Vale! ¡Vale, vengan! ¡Vale, vengan! ¡Ahí van los recuerditos! ¡Ay, qué veo con los lapiceros! ¡No, celular! ¡Me he servido! ¡Chile, chile! ¡Vale! ¡Vale, si vinieron los bailadores, compadre! ¡Vale, vengan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, vengan! ¡Vale, vengan! ¡Ella es! ¡Tanta, tí es! ¡Sin ti lo sé! ¡No, celular! ¡Y yo ya no puedo vivir! ¡Vale, vengan! ¡Vale! ¡Vale, vengan! ¡Vale, vengan! ¡Vale, vengan! Y en suerte la noche como alguien Y se dañame mi corazón Primera Y no lo damos de la final Esperer Tan pequeña y tan tranquila Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña y tan tranquila Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Quiero hacerte una comprensión sincera Y no puedo esperar como alguien Y se dañame mi corazón Primera Y no lo damos de la final Tan pequeña y tan tranquila Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña y tan tranquila Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Quiero hacerte una comprensión Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña y tan tranquila Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña y tan tranquila Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Gracias a ese sabor bueno para venir a la cumbia Con Valle ¡La Rosa de la Ares! ¡Catamos! ¡Vamos, señorita! ¡Nos llamo a tu verdadero amor! Y eso es nuestro cariño Nuestro aprecio Nuestro verdadero amor Para todos ustedes ¡Gracias! ¡Catamos! No, 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 no llores por este amor No, ya nosotras van a perder Cuando un amor no te... Déjalo ya para ti Es porque hay más que tener Y alguien que no es para ti Y si te quiere verás Va a regresar a ti Pero si ya no regresa No te pertenece a ti Escuchamos el grito No, 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 no llores por este amor No, ya nosotras van a perder Cuando un amor no... Déjalo ya para ti Es porque hay más que tener De alguien que no es para ti Y si te quiere verás Va a regresar a ti Pero si ya no regresa No te pertenece a ti Deja de estar lastimando A tu pobre corazón Abre tus ojos y espera A tu verdadero amor Y para todas las chuladas Chuladas de mujeres Le cantamos Qué chulos ojos Oye ¿Dónde están las mujeres? ¡Qué chulo somos! ¡Qué chulo somos! ¡Qué miradita! Esa que me está matando, yo la voy a converse Es tan bonita Su rasura me ha delumbrado con sus sincónicos Es tan bonita Yo le voy a mirar de amores Que en su lado me quede Ojitos que provocan el fuego del amor El cuerpo que canta de ojitos bonitos Ojitos que provocan el fuego del amor Y ahora sí, que se escuchen las más bellas de México Ojitos que provocan el fuego del amor Ojitos que provocan el fuego del amor Cuando me miran Parece que estoy soñando Y no quiero Y no quiero Respejar Ojitos que provocan el fuego del amor Ojitos que provocan el fuego del amor Vamos a pintarle más seguido música Ahí va, esto se llama Apasionada, dice bonito Apasionada está la joven aquí en Ecuador Porque hace cuatro, cinco días Y el cogeno beso tu boquita Si me aleje de ti no más fue por un tiempo A veces creías que ya te habías hallado Y no te he dado razón para que no hay un sentimiento Pero ya vine y voy a ver si la convento Mañana nos va, esta estrella al pendiente Por decirte que mañana me abrogamos Antes que el sol venga rayando en el oriente Y no te he dado razón para que no hay un sentimiento Y no te he dado razón para que no hay un sentimiento Y no te he dado razón para que no hay un sentimiento Se oye bonito ¿Qué se sienta ya? ¿Qué tal? Un detalle para conquistar tus besos La vez será así Ya no tienes más excusa ni pretexto El trabajar para vos Será tu misión en el mágico momento Ese día que yo habría soñado tanto No hace falta, no te quiero, no te amo Los cuerpos de emoción están entrando Hoy será Realidad lo que hasta ayer era un deseo Sentirás por fin lo que estoy pareciendo Por un beso Serás mía Sin excusa ni pretexto Un detalle para conquistar tus besos Ves No, sí Ya no tienes más excusa ni pretexto Hoy será Ese día que yo había soñado tanto No hace falta, no te quiero, no te amo Tus cuerpos de emoción están entrando Hoy será Hoy será Realidad lo que hasta ayer era un deseo Sentirás Sentirás por fin lo que estoy pareciendo Por un beso Por un beso Sentirás por fin lo que estoy pareciendo Matar, 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 matarme aquel Marroca Sentirás por fin lo que estoy pareciendo Con pilonsas navajas Dijo no más, no más, no más, no más No más, no volverás Cuatro palabras Quedan pulitas por mi mente Con pilonsas navajas A ti te vas a dar Para echarme a volar Con pilonsas navajas Con pilonsas navajas Te vas a dar Solamente Para que ni en tu adrovinas Yo me vuelva a levantar Ya no tienes más Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Matando mis sueños Rompiéndome el alma Y ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Salieron de tu boca Y a mí me bastó Para morir Morir, morir, morir Morir, morir de amor Chiquita Que se oiga a vos Querido amigo azul Con pilonsas navajas Con pilonsas navajas Con pilonsas navajas Se me trabaron Se me trabaron Bajo del vientre Y me dejaron malherido Y sin palabras Cuatro palabras Cuatro palabras Que dan vuelitas Por mi mente A mí te bastaron Para echarme a volar ¿Sabes? Cuatro palabras Cuatro palabras Te bastaron Te bastaron Solamente Para que mi encuentro Miras Yo me vuelva A levantar Y ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Matando mis sueños Rompiéndome el alma Y ya no te amo Cuatro palabras Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Salieron de tu boca Y a mí me bastó Para morir Morir, morir, morir Morir de amor Y ya no te amo Estaba a los ancho Sin embargo El dolor Me lo caño Gracias ¡Sí, primo! ¡Viva la buena suya! Mi gusto ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo Hoy me lo quita Mi gusto El amor De jovenecita Tope en eso Tope en eso Y al cabo Mi gusto ¡Viva la buena suya! ¡Viva la buena suya! ¡Viva la buena suya! Y al cabo Mi delir de bala suya! ¡Viva la buena suya! Tope en eso Tope en eso Y al cabo Mi gusto Grito, 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 no quiero ya De nadie me lo quito ya Y que se oiga bonito mi aguasur Pero jovencita, yo te veré Seguir amando mi gusto Pero chaparrita, yo te veré Seguiré los pasos de donde estés Y aunque me den y de malas son Tocpineso, tocineso Que al cabo mi gusto es Lejos estoy del suelo Donde he nacido Y esa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan solo y triste O aloja el viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimientos Cántale bonito mi coño Yo vivo sin luz Yo vivo sin luz y sin amor Quisiera llorar 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 Quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos Recuerdo aquella tarde, antes de volver a ser el suelo No me dejaré atrás de mi servicio, todas tenían cerradas Recuerdo aquella tarde, antes de volver a ser el suelo Y de todas sonoras, me dirigía y de ella me decía Que no me escribas de más, que ya no me dirás tu tiempo Que no me escribas de más, que ya no me escribas de más Creo que ya que te casaste, me lo pasé Y los dos estaban desagrando, mi pobre corazón Y aquel mundo de cartas, que tú me merezaste Ahora están tiradas, en un triste reivindicado Y de todas sonoras, me dirigía y de ella me decía Que no me escribas de más, que ya no me dirás tu tiempo Que estoy, hombre de tímida, si de él no me diría Yo me voy a casar ¿Cómo es posible? Yo no sé ¿Cómo se atrever? ¿Cómo se atrever? ¿Presentarse? ¿Qué es usted? Es la mente, no me interesa ni saber A lo que viene, si tu tiempo me pone inundereza Ha que venido, te diré Otras cosas, hoy me arrepientan de hernidad Y a mi amor, una besión amigüe Maravillosa, ese día entonces Y se venido a que un padre verde de cariño Váyase por donde vino, pero usted ya no ha ido mal Debe ser olvidada de tanto, sobre tanto llorar Disculpe usted, pero la pura voy a cerrar De más, tuve para los tíos de la quince de Karina Esta vez, el que va por donde me está Pero usted está conmigo Si es lo que cuente, si nada no cuente Yo quedo, y el perdedor He sido mío, yo que estuve Y fue el primer conquistar En esa tierra donde el sol Grito de amor En la arena de un tramo Por andar de un día, viene el señor A seguir con el mar Que estuve jugando más y debía Cuando llegaría En esa mujer En esa mujer Estuve en cada loco Por volver una vez No estuve y todo quería darle Para que buscarle justificación Estuve en su cuerpo Su cuerpo fuera De su corazón Ah, para el talache Y el cuate de yescas Allá pisoteando mi sangre Estoy, seguro que sí Es el talache que no se raga Estoy, estoy a tanto de mala Y lo busqué en mi corazón Y ya había muerto Era un porcierto Y ya que no era Pero no le dio Felicidad Cuando estuve mojando Hace de día Cuando ya quería Sentirse mujer No estuve, pero estaba loco Por volverla a ver No estuve y todo quería darle Para que buscarle justificación Estuve en su cuerpo fuera De su corazón Estuve en su cuerpo fuera De su corazón Y ahí está Soy ya Pues con esos labiesotes Quiero regresar Otra oportunidad, esta vez te lo suplico Sé que yo te hice llorar y ahora estoy arrepentido Olvidamos el ayer y vivamos el imprescindible Sabes que no te he olvidado ni borrado de mi mente Y no logré olvidar los otros besos Y no logré arrancarte de mi pensamiento Y no logré a pesar del tiempo Cuando tú, mi amor, estuviste lejos Siempre estabas tú en mí Y soñaba con mirarte Con tus labios llego de ser Y no logré olvidarte Y que se oiga bonito mi corazón Vamos a cantar más fuerte, dice No logré olvidarte Con otros besos No logré arrancarte de mi pensamiento No logré olvidarte A pesar del tiempo Cuando tú, mi amor, estuviste lejos Siempre estabas tú en mí Y soñaba con mirarte Otros labios llego de ser Y no logré olvidarte Bienvenidos a todos los ánimos nuestros Así continuamos Bienvenidos a todos los ánimos nuestros Y no logré olvidarte Nuestro costes No 130 será Y no logré bride Y no logré olvidarte Sí, pero no logré opinarte Y sí, pero no logré oprimo, esaSabre Con tus labios llego de ser Yo le encontré en su amor a la vez por el que no trae ilusión y absurdo en el alma Y lo que sé que siempre con mi vida se me acabaría el mundo Y yo sé que estás arrepentido y dolor, que no hay nada es, no hay soledad En cuanto por aquí en mi vida y que la busques es un absurdo No está así para mí, por eso quiero hablar, si es preciso lograrle que herencia a mi vida Y que la busques es un absurdo, que no hay nada es, no hay nada es, no hay nada es, no hay nada es Olvídala mejor, olvídala, arrancala de ti y ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arrancala de ti y me busco otra ilusión Y avanzamos, nos mandamos Encuentros cantó un corazón, que el verano se pidió Y más veces que alguien dijo, que no la cama durmió Y el resto de soledad, no hay desesperado Dijo adiós, más dijo, vendría con el alma y no volvió Y su corazón, mi huella dejó Y yo busqué por la llama, que el verano es mi alma Esa vencer, no le importó Busqué por el corazón, que el verano Y el temor, mi pena murió Se los vemos en vivo para ti Se llama, y lo busqué, de las relaciones y las canciones bonitas, norteñas, románticas Gracias, con Juan Felipe Acuércela, primo, acuércela Sigo el rastro de soledad, el amor desesperado Dijo adiós, más te lo creía con el alma y no volvió Dijo adiós, desapareció, mi huella dejó Y lo busqué, de las relaciones y las canciones bonitas Y lo busqué, de las relaciones y las canciones bonitas Y lo busqué, de las relaciones y las canciones bonitas Y en el corazón, que el vuestro, mi alma, por ti Y lo busqué, de las relaciones y las canciones bonitas Si de pena murió En el hogar de tu amigo En el café de las diez Te lo dice el pobre tipo Que te miras a tus pies Tenía razón Y yo mismo me hice caso Caminaba hacia el fracaso Se me dio la ilusión Casi un fin yo lo sabía Casi nunca te veía ¿Por qué me lo hacías? Si no me querías Porque para mí otros pecados Perdida, por eso te odio La hora de mi vida Vías decepcionada La mujer en la esquina Y tú me decías Ahorita regreso Y yo sin saber Y no esperaba Te trajo mi hermosa princesa Tu dolor de cabeza Ahorita en mí A tu amor No lo tengo Pero qué le voy a hacer Se me ha robado tu amor Tu veneno Ay, mi amor Un saludo a tu cariño Por eso te odio Por eso te odio Por eso te odio Ahorita regreso Y yo sin saber 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 Que le voy a hacer Si me ha robado tu amor Si me ha robado tu amor Tu veneno Un gallo en el corral Una vaca, un pinto en el llenar Se oye bramar Un caballo a la sana En su silla Le cuelga el morral Un machete pillando Desviando veredas Pa' pasar Voy forjando Una nueva ruta Para llegar Cualquier rancho prohibido Donde no puedo empezar Desconfirmo mi nombre Y apagado Para continuar Soy Emiliano Sánchez Madueño Ranchero de mar Barco leña Para el cobal Y solamente pa' cenar Un huevo estrellado Y frijoles En agua y sal Un sombrero Cinequí en ese lado Me acompaña a ser Eca Para quien te quede Tampistiano Para quien te de Chaparrosa Entréguense la chela Primo La raza de Chupadero Por las calles De este pueblo Me paseo A ver si veo Un minuto a esa mujer Porque de ella Anda el indio Inamorado Y muy triste Porque no la he vuelto a ver Esos ojos Yo quisiera Una mirada Y esa boca Que me muero Por besar En sus brazos Enredándose En mi cuello De mi mente Yo no la puedo Arrancar Si esta noche No pudiera Hablar con ella Y mañana Tampoco La vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy Volviendo loco Y ya loco No se que va a suceder Y ya no loco No se vio Para ti Un minuto a nube Un minuto a nube Se baila y se goza En esta noche Véngase a bailar No hay, no hay No hay, no hay No hay, no hay Pero ¿qué le quiero? ¿Qué le quiero? ¿Qué le quiero? Sí, sí, sí Vamos a cantar Por aquí pasó volando una calandria amarilla, una calandria amarilla Por aquí pasó volando y en su piquito llevaba una rosa de castilla El viento la desotaba como blanca maravilla María Chuchena se fue a bañar, abrillas del río, un cerquete de mar María Chuchena se estaba bañando, este chaval por su casa pasando y me decía María, María, y te echo tu casa y te echo de mí Y te echo tu casa y te echo la jena, y te echo la casa de María Chuchena ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Estaba María Chuchena sentadita en la barranca, sentadita en la barranca Estaba María Chuchena con su vestido en la arena Recogiendo flores blancas y las flores le decía Hay mamá que piernas tan blancas María Chuchena se fue a bañar, abrillas del río, un cerquete de mar María Chuchena se estaba bañando, este chaval por su casa pasando y me decía María, María, y te echo tu casa y te echo la mía, y te echo tu casa y te echo la jena Y te echo la casa de María Chuchena Dime que flores te acomoda Azucena o a mamacola, o maravilla del mar, para cuando ya estés sola, tengas con quien platicar María Chuchena se fue a bañar, abrillas del río, un cerquete de mar María Chuchena se estaba bañando, este chaval por su casa pasando y le decía María, María, y te echo tu casa y te echo la jena, y te echo tu casa y te echo la mía, y te echo la casa de María García María, y te echo la jena, y te echo la jena, y te echo la jena María, y te echo la jena, 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 y te Que sea bonito y a lo azul El aplauso para usted Si no me mintes Yo te daría todo un amor Que no te han dado todavía Si no quisieras Te lo estarías más deseando que te quiera Y pasarías más contando las estrellas Y sucediendo con los besos que te diera Si no me mintes Te llenaría Con los detalles que ahora todo el mundo Te despertaría Una caricia cada vez que estés dormida Y las mañanas una rosa cada día Y con los besos siempre te despertaría Si me permites No pasaría un seguro sin amarte Porque tu amor se me ha metido en todas partes Para vivir te necesito a cada instante Si me permites Te ofrezco un mundo en el que solo hay alegría En donde seas en realidad en tus fantasías Si me permites Si me permites Para siempre seros míos Ay, chiquita Si tú me permites No hay alegría Todas las fantasías Mi hija Que se la sabe Cácer se lo ha oído ¿Cómo dice? Sin un guin No pasaría Porque tu amor se me ha metido en todas partes Para vivir te necesito a cada instante Si me permites Yo ofrezco un mundo en el que solo hay alegría En donde seas en realidad en tus fantasías Si me permites Para siempre serás mía Si me permites Gracias Gracias Me voy a dar un saludo para Natalia De parte de ASAR Saludos en esta noche Para todos ustedes Gente de Tres Pozán Para todos y cada una de las comunidades Que nos están a... Y baile a... A la ranza Por allá Danza el carron Ahorita le ponemos las guillotas Allí a Luis Orozco Saludos ¡Eh! Sistema de Merequetén y activo Puro Zacatecasaz Su, 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 su ¡Eh! Sistema de Merequetén y activo ¡Májatele bailando! Hola gente, bonito, hermosa Acá le ponemos la Villa de Córdoba Saludos ¡Májatele! ¡Novinte! Un saludo para Alejandro Alvarado Que radican el Buquerque Saludos para él Y un saludo para Kevin Moreira A esta le toco buena libertad Con todos ellos para atrás Que no digan los Estados Unidos a la gente bonita Ábrale ahí primo, véngase, no hay miedo Vamos a los tomemos Un saludo para Yenico Calés La familia Uribe En especial para su hermano Daniel Sus primos, Daniel Los Torres De gente de Chupanero, saludos Báilelo, báilelo Con todo el gusto le mandamos los saludos La gente de Chupanero, saludos Llegaron los guapangos ¡El vivo para ti! ¡El vivo para ti! Uribe ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Su, su, su La prueba que lo barré Su, 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 su La prueba que lo barré Su, 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 su La prueba que lo barré Su, 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 su Se baila y se goza Bailando, bailando, bailando Hola gente bonita de Fredillo, Zacatecas, el saludo Para ustedes, bienvenido Díganle, bailando, primo Música Sistema de Merechitín y antiguo Como mundo, bailando y gozando Música Música Y la vamos con el saludo Hasta el despertar que el nuevo México Y nos vemos Música 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 Y el saludo A toda la raza chiquitilla Música Y nos fuimos Con la Feria de Cali Música 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 ¡Glorón, que envuelve! ¡Nie, nye, 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 nye! ¡Rinchele! ¡Nie, nye, nye, nye! ¡Nie, nye, nye, nye! ¡Nie, nye, nye, nye! ¡Nie, 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 nye, nye! ¡Nie, nye, nye! ¡Nie, 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 nye! Gracias por ver el video.